Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Vamos enseguida con nuestro desarrollo informativo. ¿Busca Melo Castro privatizar la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar? Nosotros indagamos y también hablamos con el secretario de Tránsito Municipal, quien asegura que eso no es cierto. En Valledupar comenzó a tomar fuerza la versión de que el secretario de Tránsito Municipal, Roberto Daza, y el alcalde Melo Castro González estarían interesados en privatizar el servicio de tránsito y transporte en la ciudad. Una fuente le dijo a RTA Noticias que lo que están buscando mostrar es que la Secretaría de Tránsito no tiene la idoneidad para prestar los servicios si se necesita entregarla a un privado para que la opere. Roberto Daza, secretario de Tránsito Municipal, dijo a RTA Noticias que ello no es cierto. ¿Es una información que no es cierta? Según la misma fuente, empresarios barranquilleros estarían interesados en asumir el manejo de una posible concesión de tránsito en la capital del Cesar, y para eso Daza se estaría reuniendo con delegados de esos empresarios. Una de esas reuniones se realizó este jueves en la sede de la Secretaría en Mercabastos, reunión que fue confirmada por Roberto Daza, pero dijo que era para otros propósitos. Aquí nosotros de manera permanente estamos sosteniendo reuniones con todo el personal. En estos momentos nosotros, como sabrán, tenemos ciertas dificultades operativas propias de la salida de estos cinco funcionarios. Ya en el pasado el servicio de tránsito fue entregado en concesión a la firma Sistema Inteligente de Tránsito de Valledupar, contrato que fue anulado durante la administración de Freddy Socarra Reales y por cuyo hecho avanza una millonaria demanda en los tribunales administrativos. Según Daza, desde 2014, tras la liquidación de la concesión, la Secretaría ha mostrado ser ineficaz para operar los servicios de tránsito y transporte. Lo que es conocido por toda la ciudadanía es que la Secretaría de Tránsito, Ubaldo, viene manejándose de una manera muy ineficaz. Históricamente hemos venido disminuyendo los ingresos desde el año 2014, a tal punto que organismos de tránsito como el de La Paz nos duplican en vehículos matriculados, nos triplican en vehículos matriculados. El funcionario dijo en entrevista con RTA Noticias que es necesario hacer toda la reingedería en la Secretaría de Tránsito. Agregó que otros organismos de tránsito del Cesar están apoyados por privados. El organismo de tránsito de La Paz está apoyado por privados. Por ejemplo, el organismo de tránsito departamental está apoyado por privados. El organismo de tránsito del Paso está apoyado por privados. El organismo de tránsito de CODACI está apoyado por privados. Asegura que ese apoyo privado permite prestar un mejor servicio. Y toda esta facilidad que le permite a todos estos organismos de tránsito operar de una manera eficiente con tecnología, tiene en desventaja al organismo de tránsito de Valledupar. Es por ello que la administración municipal, apoyada por el Consejo de Valledupar, se han dado a la tarea de buscar cuáles son esas falencias que tiene la Secretaría para diagnosticar y dar una solución pronta para el beneficio de toda la comunidad. Todo hará parte de un análisis de un estudio, dijo el secretario. Agregó que si la técnica administrativa indica que las vías para fortalecer la Secretaría es a partir de un apoyo privado, y cuál es la figura, esa será la que tendrá el sustento para poder actuar administrativamente en ese sentido. Lo que queda en el ambiente es que Mello Castro está buscando, de cierta manera, privatizar los servicios de tránsito de la Secretaría a través de un operador privado. La antigua concesión de tránsito de Valledupar fue liquidada porque, según los argumentos de Freddy Socarrás, alcalde de ese entonces, era un negocio que no beneficiaba a los vallenatos, y los recursos de los servicios de tránsito se quedaban en gran mayoría en manos privadas. Saludo a esta hora a Eduardo Iván Retamoso Polo en nuestra pantalla, la DRTA Noticias. Bienvenido, Eduardo. Eduardo, ¿qué tal? Un saludo muy cordial para usted y para todos nuestros televidentes. En la vereda Los Calabazos, jurisdicción del municipio de Valledupar, muchas casas sufrieron inundación luego de un fuerte aguacero que cayó en este sector la noche de este jueves. En la vereda Los Calabazos, ubicada en jurisdicción de Valencia de Jesús, corregimiento de Valledupar, todo el pueblo resultó damnificado con la inundación que se presentó la noche de este jueves en ese caserío tras un fuerte aguacero. El agua penetró sus viviendas y los obligó a salir en busca de ayuda, mientras todos sus enseres quedaban a la merced de la inundación. De acuerdo con los habitantes de Los Calabazos, la negación se registró por el represamiento del agua luego que quedaran taponados los desagües hacia la corriente del río Cesar, tras los trabajos que se realizaron en esa localidad para construir un avión para precisamente impedir que el afluente se metiera a la población. A esta emergencia acudió el cuerpo de bomberos de Valledupar. Eso generó la alarma y la emergencia a estas horas de la noche, me cuentan las personas allá presentes que hasta la una de la mañana estuvieron sacando agua y tratando de salvar su pertenencia. La mañana de este viernes se desplazó un grupo de funcionarios de la Oficina de Gestión del Riesgo Municipal con el fin de realizar un censo de las familias afectadas y poder evaluar los daños ocasionados por esta emergencia para empezar a tomar las medidas pertinentes y evitar mayores afectaciones en la comunidad. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Es un grato placer saludar a esta hora a Charik Ovalle Navarro aquí en la pantalla. La nuestra, la de RTA Noticias. Bienvenida, Charik. Ubaldo, un cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Elegirán nuevo magistrado para el Tribunal Administrativo del Cesar. El Consejo de Estado ordenó el traslado del magistrado Óscar Iván Daza Castañeda del Tribunal Administrativo del Cesar al Tribunal Administrativo de Bolívar. El movimiento se dio mediante acuerdo número 087 del 1 de junio de 2021 tras una reunión de sala plena del alto tribunal. Mediante acuerdo número 090 del 16 de junio de 2021, se encargó de las funciones de dicho despacho el doctor Carlos Alfonso. Ohechá Medina, presidente del Tribunal Administrativo del Cesar, dice la comunicación del Consejo de Estado. Con fecha 17 de junio, la Secretaría General del Consejo de Estado abrió la convocatoria para que los aspirantes al cargo se inscribieran hasta el 29 del mismo mes. Vencido el plazo de recepción de hojas de vida, quienes cumplan con los requisitos legales del cargo a proveer podrán ser llamados a entrevista virtual por la sala de gobierno o a quien esta delegue. Los consejeros podrán realizar entrevistas personales o virtuales para lo cual informarán la fecha y hora a los aspirantes que así lo soliciten. En estos momentos, el Consejo de Estado se encuentra en el tiempo para revisar cada una de las hojas de vida. Luego vendrán las entrevistas y finalmente escogerán el reemplazo provisional del magistrado Daza Castañeda. Mientras ello ocurre, el presidente del Tribunal Administrativo del Cesar, Carlos Ohechá Medina, se encarga de los procesos que llevaba el magistrado saliente. Para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Una mujer muerta y una más herida es el resultado de un accidente de tránsito registrado en carreteras que conducen de Valledupar al corregimiento de Valencia de Jesús. Diana Mercedes González Díaz, de 52 años de edad, falleció la tarde del jueves 1 de julio tras accidentarse en la vía que de Valledupar conduce al corregimiento de Valencia de Jesús. El siniestro sucedió cuando la fémina se movilizaba como parrillera en compañía de Ana Cristina Velilla Salas, quien al parecer perdió el control del vehículo de placas ENO-09E. Con el impacto, Diana González sufrió trauma cráneo encefálico severo, lo cual originó su muerte de manera instantánea, mientras que Ana Velilla resultó ilesa y se encuentra recluida en un centro asistencial de Valledupar. Según el reporte de las autoridades, el accidente se produjo porque en la carretera había mucha humedad, producto del fuerte aguacero que cayó sobre ese sector la tarde del jueves, lo que generó que la mujer perdiera el control del vehículo. La empresa Transelka ha informado que el próximo domingo suspenderá el servicio de energía eléctrica a través de Afinia para realizar trabajos de mantenimiento en la subestación Valledupar. Pausa para Comerciales, de vuelta otras noticias. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. María Carolina Orozco viste a Charik Ovalle. InterSalud en Valledupar. Consultas con todos los especialistas desde 42 mil pesos en menos de 24 horas. Estamos para brindarle una solución efectiva a su salud. InterSalud, su atención oportuna. Librería San Pablo ya está en Valledupar. Más que una librería, es una familia. Textos para niños, agendas, libros de todas las áreas del saber. Librería San Pablo, servicio a domicilio para recibir sus libros en casa. Contra el cáncer de próstata, todos jugamos y ganamos. Detectarlo a tiempo es nuestra mejor defensa. En junio, la Liga contra el Cáncer Seccional Cesar realiza actividades de prevención contra el cáncer de próstata. Y es muy importante que usted se haga un chequeo médico anual. Consulta de urología, 62 mil pesos. Horarios de atención, de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde, jornada continua. Señores, el cáncer de próstata es prevenible. Liga contra el Cáncer Seccional Cesar. Carrera 19, número 16191. Teléfonos 570-3200. Celular 310-641-1437 en Valledupar. El ICBC marca la diferencia. Nuestro programa de rehabilitación cardíaca logra el reintegro seguro de los pacientes a su vida laboral y familiar tras un evento cardiovascular. Asimismo, ofrece a la población en general el Centro de Acondicionamiento y Preparación Física, CAP, donde a partir de una evaluación médica, ofrece un plan de entrenamiento personalizado a la medida y necesidades del usuario. También contamos con el Centro de Educación Médica Continuada, con un amplio portafolio de cursos que le permiten al personal de la salud estar a la vanguardia en el diagnóstico y tratamiento de las patologías de alta complejidad. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Llegó el Super Golazo con Papá de Supergiro Cesar. Participa por uno de los tres Super Combos, depositando las colillas de chance por valor igual o superior a dos mil quinientos pesos o cualquier producto de precio fijo. Además, si te inscribes en nuestro programa de fidelización, te podrás ganar un millón de pesos adicional. Cuando hay Supergiros, cuando hay Supergiros. Aplican términos y condiciones. La Cámara de Comercio de Valladupar para el Valle del Río Cesar le informa que, por instrucciones dadas por el Decreto 399 y 579 del 2021, los proponentes inscritos ante las Cámaras de Comercio tendrán un plazo excepcional desde el 1 al 30 de junio, en el cual podrán realizar la actualización especial del RUP, en el cual será posible reportar la información financiera con corte el 31 de diciembre del 2018 y 2019, esto con la finalidad de poseer mejores indicadores y demostrar una mejor capacidad financiera y aplicar en forma más favorable y en igualdad de condiciones en próximas licitaciones públicas. En la Cámara de Comercio de Valladupar para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Carvajal y Soto construye un nuevo y moderno complejo habitacional en Valladupar, Villa Bolivariana, 576 apartamentos de 70 metros cuadrados, con subsidio de 36 millones de pesos. Separa el tuyo hoy en Carvajal y Soto y vive con tu familia en un sector de gran proyección. Villa Bolivariana, otro proyecto con sello de calidad Carvajal y Soto. Las tortas de mami, las mejores tortas de Valladupar, porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado, aplicamos todos los protocolos de bioseguridad, transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida, cada vez más cerca, más cerca de ti. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, unidad de cuidados intensivos polivalente, urgencias 24 horas, hospitalización, ortopedia y traumatología, cirugía plástica reconstructiva, imaginología 24 horas. Pregunte por nuestro programa, cliente fiel. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. No lleves el COVID a casa, no lleves el COVID a casa, cuida a tu familia, usa el tapabocas, y así los cuidarás, los cuidarás. No lleves el COVID a casa, lávate las manos y guarda la distancia, a tus viejos no visites, no, no, no. No hagas reuniones, ni celebraciones, y a los tuyos cuidarás, tú cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar, no lleves el COVID a casa, por tu salud lo hacemos mejor. Gracias a las denuncias realizadas a través de RTA Noticias, en el barrio Cicerón Maestre, Afinia cambió un transformador. Luego de las denuncias realizadas por los habitantes del barrio Cicerón Maestre de Valledupar, fue adicionado un nuevo transformador a la red eléctrica de la calle 17A con carrera 33B de este sector. Gracias a las solicitudes enviadas por RTA Noticias, la empresa de servicios públicos Afinia conoció que el antiguo convertidor de energía no correspondía al batiaje que requieren las viviendas del lugar. La empresa analizó el caso a profundidad y decidió que la solución era agregar un nuevo transformador a la red eléctrica, por lo que aproximadamente a las 8.30 de la mañana de este viernes, los operarios de Afinia se dirigieron hasta este sector para realizar las labores de instalación y cambio de líneas. Necesitamos un transformador de más batiaje, ¿por qué? Porque las líneas están muy recargadas. La diligencia se extendió hasta las 3 de la tarde y hasta el momento el servicio funciona con total normalidad en el barrio Cicerón Maestre. Cabe recordar que durante más de tres años los electrodomésticos de estos hogares, entre ellos neveras y aires acondicionados, sufrieron daños porque el objeto se recargaba ocasionando cortocircuitos. Bomberos de la Jagua de Ibirico entraron a cese de actividades. A esta hora la noticia se genera desde el cuerpo de bomberos del municipio de la Jagua de Ibirico, toda vez que 14 bomberos operativos tomaron la decisión de paralizar sus labores desde las 4 de la tarde del día de ayer, a raíz de unos salarios atrasados y la falta de pago de su seguridad social. Hemos tomado la decisión de hacer el cierre total de la instalación, no atendiendo ninguna clase de emergencia que se presente en el municipio de la Jagua de Ibirico. Desde el 18 de mayo nosotros estamos realizando un plantón ante la institución bomberil, ya que nos adeudan unos meses de sueldo, son 5, y pago de la seguridad social estamos inactivos. La institución, en cabeza del comandante Favela Vila Parodi, no nos da solución ni a corto ni a largo plazo de las demandas que nosotros le estamos realizando. La situación que está pasando acá en la estación de bomberos de la Jagua de Ibirico es un tema económico, lo que pasa es que la gente no está pagando sus impuestos y nosotros vivimos de la sobretasa bomberil. Aunque nosotros somos bomberos voluntarios, nosotros queremos mucho a la comunidad, pero también se necesita para que los hijos consuman, tengan la comida y tengan para, mejor dicho, que no pasen hambre. Hay que destacar que el cuerpo de bomberos de este municipio atiende el municipio de Becerril y también toda la zona rural de estos dos municipios. La Dinastía Romero está en los parques de Valledupar. Acordiones al Parque es la iniciativa con la que José Fernando, el Morre Romero, en representación de la Academia Musical Dinastía Romero y la Gobernación del Cesar, han ayudado a más de 50 niños a apropiarse de la técnica de la música vallenata. Viendo que estamos en esta alarma, en esta pandemia, a los niños se les dio la oportunidad para que dieran sus clases, recibieran sus enseñanzas en los parques. Desde finales de febrero y conmovidos por el folclor de esta tierra, la Escuela de la Dinastía Romero brinda talleres en los parques a niños en condiciones de vulnerabilidad, pero que tienen amplias ganas de aprender a tocar un instrumento. Agradecer a la Dinastía Romero porque los niños se encuentran en la escuela desde hace mucho tiempo y vemos que hemos estado de parto en parte y ha llamado mucho la atención con las diferentes comunidades en las cuales hemos estado. Lo que más me gusta de todo esto es la inclusión que hay, la participación de los niños con condición de discapacidad. Lo digo por mi hija, es una niña invidente y lo cual ha avanzado muchísimo. El programa se realiza en los parques de la ciudad para exponer la enseñanza a la comunidad y que los niños de los barrios se motiven a aprender sobre sus raíces. Estamos mostrándole a la comunidad la enseñanza musical. Romero manifestó que se pretende formar un semillero que defiende el folclor característico de Valledupar. Que se den cuenta que hay un semillero muy importante, muy grande para sacarlo adelante y precisamente en esta pandemia, por el tema de bioseguridad, lo estamos haciendo casi en todos los parques de Valledupar. Además, desde la academia se busca brindar un espacio al aire libre para mantener los protocolos de bioseguridad. Y ya tenemos el grupo que viene ya trabajando a finales de febrero, venimos trabajando con ellos. Ya hemos visitado muchos parques de la ciudad, hemos estado en Marejo, en Don Carmelo, en La Popa, en el parque didáctico, hemos estado en Los Cortijos. El morre romero envió un emotivo mensaje a todos los niños de la región y dijo que en su academia se seguirán desarrollando muchos proyectos que los beneficien. Un mensaje para todos los niños, que en este programa vinculamos muchos niños y vamos a seguir haciendo proyectos como este, con el favor de Dios, para seguir salvaguardando lo que es la música vallenata y mantener el legado de nuestra dinastía romero. Mientras tanto, los 50 niños que están en formación desde hace cuatro meses seguirán preparándose para debutar en los parques y hacer un sonar de acordeones al parque. Habitantes del barrio Los Caciques, en la ciudad de Valledupar, denuncian rebosamiento de aguas negras. Los habitantes del barrio Los Caciques de Valledupar denuncian el derrame de aguas residuales constante que existe en este sector de la ciudad. Desde tempranas horas de la mañana del día de hoy, está totalmente colapsado este sector. El sector de la carretera 20 con diagonal 20, totalmente colapsado. Miren, por acá tenemos un problema desde la mañana, que no pueden pasar los carros ni las motos, tienen que orillarse. Las personas no pueden pasar por las botas de agua y se ve, se puede apreciar. Estamos dando mucha agua y tenemos una enferma ahí enfrente que le perjudica ese olor. Y a todos nosotros nos está perjudicando ese olor. Ellos manifiestan que han hecho el respectivo llamado a la empresa en Dupar, pero hasta el momento no se han dirigido hasta el lugar para establecer una solución. Se le ha hecho la denuncia a la empresa en Dupar en varias oportunidades. Esta es la hora que todavía no han venido ellos hasta acá. Se está esperando que en cualquier momento haya su presencia para que puedan resolver ese problema. Los vecinos del sector están molestos por los malos olores que tienen que soportar diariamente y públicamente. Hacen un llamado urgente a la empresa de servicios públicos. Y con la situación que estamos ahorita en pandemia, eso es demasiado peligroso para los niños, para los personas de tercera edad. Entonces, el llamado hacia ellos, los personeros de Dupar. Una pausa de comerciales en RTA. Ya regresamos con más información. Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano. Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde, Mello Castro González, la Villa Bolivariana es una realidad, disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad. Con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase, se construirán 576 viviendas bis de 70 metros cuadrados. Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local. Alcaldía de Valledupar, estamos construyendo un futuro en orden. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Pond 5 Oftalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología, comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio. Apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Ofrece durante todo el mes de junio el 30% de descuento en cirugías de catarata a todos los padres. Reserva tu cita al Call Center 589 4044. Oftalmo Piñérez, clínica oftalmológica Retina y Vitreo. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. ¡Suscríbete! 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 Maddie. Maddie, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de Supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. ¡Muchas gracias! Estar al día con Endufar paga. Estamos sorteando un televisor de 55 pulgadas, el cual se entregará el próximo 30 de junio de 2021 en las instalaciones de la sala de atención al usuario. Este sorteo se hará por medio de balotas. El único requisito que necesitamos es que estés al día con la factura del agua. Se escogerá por código de usuario. Bueno, invitamos a todos los usuarios a pagar el servicio del agua, a cumplirle a esta empresa que es una empresa de todos, 100% vallenata. Esto se verá reflejado en un mejor servicio de acueducto y alcantarillado. Necesitamos de ustedes. ¡Haz lo mejor! ¡Vacunate! ¡Haz lo mejor! ¡Vacunate! Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, ¡haz lo mejor! ¡Vacunate! ¡Haz lo mejor! ¡Vacunate! ¡Haz lo mejor! ¡Vacunate! En el Gobierno del Cesar, ¡lo hacemos mejor! La Administración Departamental vigila el programa de alimentación escolar en el Cesar. En una mesa pública virtual adelantada por el Gobierno Departamental, a través de la Secretaría de Educación se realizó un ejercicio de seguimiento y verificación del programa de alimentación escolar en el Cesar. Durante la mesa pública, la Secretaría de Educación socializó los componentes de alimentación y nutrición, plan de gestión ambiental, protocolos de bioseguridad, gestión social y seguimiento a compras locales, para luego dar paso a intervenciones por parte de la comunidad educativa, antes de control, operadores, supervisores y entre otros. En la mesa virtual participaron todos los actores del PAE, entre ellos la delegada del Ministerio de Educación Nacional, Marta Molina Espinosa, funcionaria de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, quien revisó que se le esté garantizando el servicio a la población estudiantil, que pronto por directrices del Gobierno Nacional regresarán a la presencialidad. La Secretaría de Educación Departamental, Pamela García Mendoza, invitó al aprovechamiento del espacio para identificar bondades y dificultades durante la prestación del servicio de alimentación escolar, resaltando también que hasta la fecha se ha logrado seguir garantizando este derecho, a pesar de las dificultades generadas por la pandemia, cumpliendo con la entrega de raciones alimentarias para preparar en casa, garantizando la permanencia y la salud de los estudiantes. Niño Vallenato competirá en Segunda Válida Nacional de Moto Velocidad. El niño Samuel David Hernández Montes correrá en el Circuito Corona Club de Popayán, en lo que será la Segunda Válida Nacional de Moto Velocidad, categoría infantil. Ya nos encontramos acá en la ciudad de Popayán, en el Circuito Corona Club, en los entrenamientos libres. La competencia será el sábado 3 de julio, a partir de las 8 de la mañana. Samuel David parte como uno de los favoritos para obtener el primer lugar. Para este viaje a la capital del departamento del Cauca, el niño se trasladó junto a su padre, Orlando Hernández, quien agradeció a las personas que lo apoyan en este proyecto deportivo de su hijo. Y de verdad darle las gracias a Indupal, al señor Alfredo Saade, al señor Jailer, por el apoyo a Juan José, la Liga de Motociclismo, por todo lo que están haciendo para que nosotros podamos cumplir este objetivo. En la primera válida que se cumplió en el mes de marzo de 2021, y en donde Samuel tuvo su primera aparición a nivel nacional, ocupó el cuarto lugar en la competencia. En esta oportunidad, con una mejor preparación, con más apoyo y el respaldo de todos los vallenatos, el niño velocista anhela traer el primer lugar para Valledupar. Terminamos nuestra emisión de hoy. Recuerden que todas las informaciones ya están publicadas en nuestra página web www.rtanoticias.com Visítenos y también síganos en nuestras redes sociales. Somos arroba RT Noticias. Buen fin de semana. Nos veremos el próximo martes. ¡Suscríbete al canal!